Así que ya le agradecemos antes de presentarlo, pero el tema por el que está aquí sentado con nosotros es porque Cabildo Abierto presentó ante el Parlamento unas 323.000 firmas para habilitar el plebiscito por una deuda justa, que lo que busca, entre otras cosas, es topear la tasa máxima que pueden cobrarse a las personas que toman créditos. Los cabildantes llevaron cientos de cajas desde su sede hacia el Palacio Legislativo. Ahora la Corte deberá validar las firmas y resolver si este plebiscito puede llevarse a cabo en mayo con las próximas elecciones municipales. Para hablar de este asunto, entonces, recibimos a Álvaro Perrone. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Bueno, me imagino que hay conformidad con el número al que se llegó de firmas. Ustedes esperaron un tiempo más allá de lo que habían previsto inicialmente para estar tranquilos de que esas firmas iban a ser validadas. Ahora falta que la Corte les habilite a hacerlo en mayo. Sí, así es. Nosotros estuvimos muy cerca de presentar la firma para que se plebiscitaran la elección ahora de octubre, pero nos llamó poderosamente la atención el descarte de firmas que había por parte de los impulsores del otro plebiscito que era el PIT-CNT, y decidimos hacer una revisación más profunda de nuestra firma y decidimos esperar para presentarlas ahora. Hay 320.000 firmas que están revisadas, que las papeletas están completas. Tuvimos unas 25.000 firmas de descarte. Se montó un trabajo muy intenso, muy importante en la sede de Cabildo Abierto para hacer esa revisación. Así que estamos tranquilos que las firmas están. ¿Ustedes hicieron previamente su propio descarte? Sí, exactamente, lo hicimos. Porque mucha gente firma, no se acuerda de la credencial, no se pone la cédula. Entonces, bueno, todo eso de descarte. Ese trabajo que en el caso del PIT-CNT se lo encomendó a la Corte Electoral, nosotros lo hicimos previo. Esto no significa que no vaya a haber alguna firma que se vaya a descartar, pero estamos bien tranquilos de que el trabajo fue muy serio, que las firmas están y de sobra. Hay unas 50.000 firmas de más. Ahora, bueno, se presentaron a la vicepresidenta de la República, la escriba Narchimón, y ahora estamos esperando los pasos de comunicación de la Corte Electoral, donde ya también desde Cabildo Abierto se está haciendo el trabajo de la campaña de lo que va a ser para este plebiscito. Ahí hay dos preguntas arriba de la mesa, vinculadas a la Corte Electoral. Uno es que efectivamente las firmas estén todas bien y se validen, algo que ustedes descuentan por esto que venía comentando. Lo otro es que efectivamente se acepte que el plebiscito vaya en las elecciones departamentales. Desde que se separaron las elecciones nacionales y las departamentales, no tenemos antecedentes de un plebiscito en ese momento del calendario electoral. ¿Qué análisis han hecho a propósito de esa posibilidad? ¿Qué tan cierta puede ser? Sí, es así, desde la reforma constitucional, porque antes, recordemos, elegía presidente e intendentes toda la vez, y este artículo de la Constitución que habilitaba los plebiscitos no sufrió ningún tipo de modificación. Nosotros hicimos las consultas informales. No tenemos una consulta formal, pública, y tampoco los ministros se han expresado. Entonces, bueno, tampoco nos gustaría entrar en una controversia antes de que ellos hagan su trabajo para no ejercer ningún tipo de presión, por decirlo de alguna manera. O sea, nuestras consultas informales dicen que sí, que el plebiscito se puede habilitar, porque la Constitución es clara. Ahora hay que esperar a que los ministros decidan y decidan ir a la revisación de las firmas. Pero desde ahí nosotros estamos tranquilos. La interpretación que hacen desde Cabildo es que las elecciones departamentales, más allá de que tienen ese nombre de elecciones departamentales, porque se eligen los intendentes de cada departamento, son elecciones nacionales. Nacionales y obligatorias. Ahí va, en todo el territorio nacional y de manera obligatoria. Claro, ese es el punto de realidad en discusión, porque en el momento que se redactó en la Constitución ese artículo, no existían las elecciones departamentales, por lo tanto, el planteo de definir la elección de autoridades nacionales no contemplaba eso, que ahora sí se contempla. Exactamente, ahí en esa reforma... Por lo tanto, puede ser que se interprete de manera distinta. Sí, a ver, ningún ministro de la Corte se ha expresado hasta ahora, públicamente. Nuestras consultas informales, repito, nos dicen que sí, que no habría ningún tipo de inconveniente. Claramente los ministros nos iban a expresar antes si no llegábamos a la firma. Iba a ser una discusión que no tendría sentido. Pero bueno, ahora estamos expectantes a ver la decisión de la Corte Electoral. Hagamos un mínimo raconto de qué implica la propuesta de Cabildo. Bueno, principalmente dos puntos. Uno es la reestructura de deuda, para aquel millón de uruguayos que están en el creer y puedan reestructurar su deuda. Quienes se les ha formado, como se dice, la bola de nieve, que sacaron un crédito en un momento, que se quedaron sin trabajo, que no pudieron pagar sus deudas, que se fueron acumulando intereses y hoy deben fortuna. Bueno, ese punto lo que hace es reestructurar la deuda. Toma el capital inicial del préstamo o de su deuda, se traspasa a unidades indexadas para que se actualice el dinero y a la hora de hacer la reestructura de deuda se le aplica un 4% de interés anual, de tasa efectiva anual. El otro punto es topiar la usura en un 30% por todo concepto para que quede en la Constitución. Varios pasos que fuimos dando y que fuimos cambiando en este proyecto, hay uno muy importante. Cuando nosotros presentamos el proyecto en el Parlamento, tenía otro tipo de alcance. Después que nosotros empezamos a trabajar la reforma de la seguridad social, nos encontramos con mucha gente que nos planteó que tenían deudas de BPS todavía de los años de la crisis en Uruguay. Y ahí también decidimos incluir a todos los organismos del Estado que entren dentro de esta reestructura, que fue eso la última redacción de la papeleta. Nosotros entendemos que hay, todo el sistema político entiende que hay un problema de endeudamiento en Uruguay. La usura que la Constitución prohíbe no tiene forma de controlarse porque por un lado lo dice la Constitución, pero por otro lado la usura existe, hay tasas de interés de 140, 160 y hasta 200%. ¿Incluso en los organismos del Estado? ¿Que hay tasas de usura en los organismos del Estado? De ese nivel, ¿no? Tan elevadas. Y hay, hay muy altas, sí, hay muy altas porque hay organismos como BPS y DGE que son durísimos en multas e intereses. Entonces, bueno, hay gente que todavía viene con deudas muy viejas que también el Estado aplica intereses importantes y que no van a poder salir nunca si no es a través de esto. Te hago esta pregunta porque una de las cosas que se ha manejado cuando se habla de este plebiscito es, sobre todo, sobre las financieras o las pequeñas financieras que prestan dinero a tasas altísimas que después la gente obviamente no puede nunca pagar o termina pagando muchas veces el crédito que tomó inicialmente. Pero siempre se hablaba como de esas, de esos más pequeños, no sé cómo llamarles sino financieras, pero negocios, unidades de negocios, ahí está, que hacen que la gente se endeude a tasas impagables. No se hablaba tanto de organismos del Estado como parte de este cambio. Ese fue uno de los cambios. Por lo general, las financieras que hay en Uruguay son propiedades de la banca privada en su mayoría, sin ser las cooperativas de crédito. Pero sí, el Estado es un problema porque la gente también está endeudada con el Estado. Hay gente que de repente tiene una deuda con UTE o con Antel porque se quedó sin trabajo y también esa deuda, esa cantidad de interés se le hace impagable y la deuda no se la perdona. Entonces, bueno, por eso nosotros decidimos incluir a todo el Estado acá. O sea, es todo el Estado, gobierno central, gobiernos departamentales, intendencias, entes, organismos descentralizados. O sea, se da en el ámbito privado las altas tasas de usura y también se da en el Estado. Ese fue el punto por el cual el Frente Amplio no lo quiso votar cuando estuvo en el tratamiento en la comisión. Recordemos que este proyecto se votó en comisión en el Senado, iba al plenario, que se votó por unanimidad, una cosa muy extraña que pase eso en el Parlamento, de que se voten en una comisión y cuando se va al plenario los votos no estén. Ahí sonaron los teléfonos y bueno, una de las trabas que tuvo en ese momento era que el Frente Amplio no acompañaba lo que tenía que ver con la reestructura de deuda en el Estado. Nosotros ahora estamos con expectativa, hay mediciones de opinión de que hay un alto porcentaje de la población que aprobaría este proyecto. Así que, bueno, vamos a ver cómo se da la discusión del mismo. Hicimos un trabajo importante, fue un día de mucha alegría, de satisfacción, porque la recolección de firma costó mucho para quienes no venimos de la gimnasia a recoger firma y que fue completamente voluntaria y a pulmón desde la dirigencia de Cabildo Abierto. Nosotros no tenemos la plataforma de recursos humanos que puede tener el PIT-CNT para salir a recolectar firma, que ellos lo hacen con una gimnasia bastante rápido. Entonces para nosotros la verdad que fue un día de mucha alegría y el sentir de haber cumplido que desde la política estamos haciendo cosas por los más necesitados en este caso. Cuando se fue a discutir el proyecto de ley que había presentado Cabildo Abierto y se dio esa marcha atrás en función del acuerdo que había habido en comisión, desde el Frente Amplio se había manejado la posibilidad de llegar a un acuerdo, de revisar el proyecto de ley, hubo intentos, ahí se dio la discusión o por lo menos desde el Frente se sugería, bueno, en realidad Cabildo quiere hacer campaña con este tema y entonces no le sirve ir con el proyecto de ley, por eso está lanzando la juntada de firmas. A su vez, en paralelo, si no me equivoco está corriendo todavía, salió un proyecto coordinado por el Banco Central de las propias financieras y los bancos a partir del cual una serie de deudas también hasta determinado momento se podían cancelar sin pago de interés, solo con el capital o con tasas de interés muy bajos, ¿cómo evalúan que evolucionó este tema mientras ustedes estaban juntando la firma? Evidentemente, esa reestructura de deuda que se hizo en un acuerdo entre la banca privada y Banco Central tiene que ver con la recolección de firmas de Cabildo Abierto y de plantear el tema. Es muy distinto, bueno, sí, es muy distinto porque en nuestro proyecto, en la papeleta, las deudas que nosotros hablamos alcanzan hasta las 200.000 UI, 1.200.000 pesos. La reestructura de deuda que presenta la banca privada y el Banco Central es hasta 100.000 pesos. Y hay gran parte del sistema financiero que queda por fuera en este proyecto, en el caso de las cooperativas. Las cooperativas, no sé si son una o dos que se adhirieron a esta, porque no es obligatorio, es algo voluntario. Entonces, bueno, bienvenido el paso. Hay mucha gente que logró salir de la deuda, de deudas pequeñas, pero lo nuestro es mucho más abarcativo, mucho más amplio. Evidencia y deja la banca privada, las cooperativas, cada vez que pasaron por el Parlamento, estuvieron en contra de nuestro proyecto, que no se podía hacer, Banco Central también, pero se terminó haciendo. Claro, pero el argumento contrario, según tengo entendido, de la banca y tal, está vinculado a que es mejor encontrar una solución consensuada a una solución impuesta, imperativa. Y ahí ellos generaron un primer antecedente para que las personas se acerquen e intenten cancelar sus deudas. Nosotros intentamos todos los consensos posibles, porque este proyecto se presentó a principios de este gobierno. No quiere decir que sea el único esfuerzo que hagan, es una primera experiencia, una primera iniciativa, que, bueno, tuvo una buena respuesta de la población. Tuvo una buena respuesta, sin duda, a nosotros nos gustaría que se adhiriera todo el sistema financiero y los operadores de recupero, que son los estudios de abogados que compran las deudas. ¿No hay espacio para fomentar eso, que se adhieran más? Eso hay que... Como es algo que si quieren se adhieren y nadie los obliga, por ejemplo, las cooperativas de crédito no se adhirieron, si no es obligatorio. Entonces, es algo voluntario. La banca privada con Banco Central lo aceptó. Ojalá se adhirieran todos y hubiera más espacio. Ahora, nosotros buscamos todos los consensos, como decían, porque es un proyecto ley que se presentó en diputados, que se presentó en el Senado, se trató en las dos cámaras. Siempre buscamos el consenso político. No se logró. Cuando ya vimos que no se logró, salimos a la recolección de firma. Tampoco es algo imperativo. Es la sociedad que firmó. No, claro. Hablo desde la óptica de los bancos y las administradoras de deuda. Ellos entienden que el consenso interno, desde su lugar, es importante para poder encontrar alternativas que financien la deuda. Eso con el cabildo abierto no... Ahí tendría que tener una impronta a Banco Central tal de empezar a hablar con ellos y empezar a negociar. Hoy el plebiscito, dependiendo de la decisión de la Corte Electoral, debería ser un hecho. Ojalá Banco Central siga trabajando. No entendemos tampoco por qué pusieron plazo, porque ellos, la reestructura de deuda, es hasta noviembre solamente. Entonces, bueno, lo nuestro es bastante más amplio. La lógica por la cual asumo que pusieron plazos, porque también entienden que es algo que va a ocurrir una única vez. Ellos, digamos, las causas las atribuyen a lo que fue la pandemia, entonces quedan una única ventana de oportunidad para solucionar ese problema y que se entiende que esto no debería volver a ocurrir, porque si la lógica es que cada cierto tiempo hay una condonación de deudas o una posibilidad de reestructuración, se pierde la confianza para poder pagar los créditos. Porque si en algún momento me van a mejorar las condiciones, la gente saca el crédito y después va a aumentar la morosidad, porque no la va a pagar a la espera de que venga el perdón a tutti. Lo nuestro no es un perdón a tutti, siempre lo calamos. Es la deuda justa. Se actualiza el dinero por unidades indexadas y se aplica el 4% de interés anual. Lo nuestro va a más, clarifiquemos la situación, hay una alta tasa de interés, tasas de usura desmedidas, entonces pongamos de esta forma a este proyecto que las personas que están hoy tengan la posibilidad de salir pagando, pagando, van a pagar, pagar la deuda justa y que quede una tasa de interés considerable. Acá Cabildo Abierto va a tener un problema que ya están teniendo hoy los otros partidos que impulsan otros plebiscitos o partes de partidos que impulsan otros plebiscitos, que es el tema del ensobre. Y acá Cabildo Abierto está muy solo, porque es el único que apoya esta iniciativa. ¿Qué es lo que tienen pensado para tratar de llegar a que justamente la gente lo apoye? Eso es así, el ensobrado es fundamental en todo plebiscito. Habrá que definir las estrategias, habrá que conversar con los otros actores políticos, leí una noticia de últimas horas que el Frente Amplio estaría por revisar esta situación de este plebiscito, entendiendo que el endeudamiento de la gente es importante. Habrá que ver cómo llegamos a las elecciones departamentales y municipales, porque hay coaliciones de por medio que se están haciendo, en el caso de Canelones, programando y llevando adelante. Habrá que ver toda esa negociación, habrá que ver cómo se da la discusión del plebiscito. La medición de las encuestadoras dice que sería de alta probabilidad que se apruebe. Habrá que ver quién no quiere ensobrar la papeleta, siendo algo que de alguna forma termina con un rédito electoral. Vamos a ver, eso lo dirán los otros. Nosotros vamos a dar todo el esfuerzo desde nuestro lugar para que en cada... De acuerdo a esa noticia, de esta revisión del Frente Amplio, ¿ustedes ya empezaron a conversar? No, leí la noticia hoy de mañana antes de salir para acá. Veo una nota de prensa de un periódico. Pero no tenemos ninguna comunicación. Digamos, estaba... Recuerdo, por ejemplo, que va a venir hoy el diputado del MPP, Sebastián Maldomir, que decía, a medida que esto se apruebe, bueno, hay que volver a analizarlo por parte del Frente Amplio. Había algunas diferencias igual. La senadora Lilián Quechichán, que también está citada, decía que el tema es importante. Había algunas diferencias respecto a parte del contenido de la papeleta en algunas cuestiones muy concretas. Pero, de todas formas, pensando incluso en esto, esta discusión se va a dar en una nueva legislatura, porque el 27 de octubre se va a votar un nuevo parlamento, va a asumir el 15 de febrero, 1 de marzo, comienza un nuevo gobierno. Ahí el escenario político puede ser distinto. ¿Hay posibilidades de, más allá de si se mantiene o no se mantiene la campaña hacia el plebiscito, en caso de que efectivamente se haga en las próximas elecciones departamentales, de analizar otras propuestas en la nueva legislatura que vayan en ese sentido? ¿Se podrán presentar otras propuestas en la futura legislatura a tratar en el Parlamento? Sin duda, los futuros legisladores decidirán qué es lo que van a hacer. Ahora, después que la Corte Electoral habilita el plebiscito, ya el plebiscito es un hecho, se va a ir. Habrá que ver la nueva conformación del futuro gobierno, cuál es la decisión que toma en cuanto al plebiscito. Nosotros, desde donde nos toque estar, con más legisladores, menos legisladores, mayor o menor dirigencia, lo vamos a seguir impulsando del lugar que nos toque estar. Ahí, por ejemplo, ahora me acordé lo que decía exactamente que Chichán decía, bueno, poner la tasa de interés que se debe tener en la Constitución, digamos, es algo demasiado concreto para una propuesta de reforma constitucional. En ese aspecto, por ejemplo, que dicen, si les proponen una discusión de, bueno, discutamos las tasas de interés, pero discutámoslas de manera legislativa. Ese es un punto interesante, porque el plebiscito impulsa y obliga la discusión parlamentaria. Fija una tasa de interés transitoria. Una tasa de interés transitoria que obligatoriamente, la futura conformación del legislativo tendrá que definir y discutir una tasa de interés que tendrá que ser votada por una mayoría especial. Entonces, es una tasa de interés transitoria. Me han preguntado de dónde sale esa tasa de interés, me parece importante aclararlo, porque no fue un número que se le pasó. Esa tasa de interés sale de la tasa de interés que aceptó Uruguay para endeudarse por deuda externa. Uruguay dice, deuda externa, el topo es que nos endeudamos por tasa de interés, aceptamos hasta el 30%. Se entendió, desde el equipo Cabildo Abierto, traspasar eso a la situación interna. ¿Es un lugar idóneo a la Constitución para albergar de manera tan detallada una tasa de interés realmente? Todo es discutible, por eso dice que es transitoria. O sea, no es un abuso de todo, las manos que se le meten a la Constitución. Lo que pasa es que quién le dice a la ciudadanía no hagan esto, no pongan esto en la Constitución. Nosotros le dimos la posibilidad a la ciudadanía y la ciudadanía firmó, habrá que ver si lo vota. Si el pueblo uruguayo decide que eso esté en la Constitución, ¿quién puede decirle al pueblo uruguayo se equivocan en la Constitución? En la Constitución. Por eso dice que es transitoria. Obligatoriamente el futuro sistema parlamentario tendrá que decidir, sentarse y negociar a ver cuál es la tasa de interés que será entre todos los partidos. Ahí hay dos puntos que son interesantes, porque la propuesta de Cabildo Abierto en ese aspecto hizo algo muy inteligente. En definitiva, a esa crítica se le puede decir bueno, fijar cosas tan concretas en la Constitución le dice, bueno, no, pero el Parlamento es el que define mientras tanto rige esto. Entonces apura, si el resto del sistema político entiende que esa tasa es inconveniente y hay que ir hacia otro esquema, apura al Parlamento a fijar una ley donde esto quede de manera más clara o en valores más bajos, en definitiva, siguiendo lo que entienda la voluntad popular. Ahora, tiene un problema y es que cuando se redactó se estaba pensando para las elecciones del 27 de octubre y entra a regir el 1 de enero de 2025 y ahí se genera toda una discusión sobre que esa entrada en vigencia de la Constitución de alguna forma sería retroactiva y ahí hay una discusión de que no sé cómo se saldría. Ahí se vendrá, esa discusión se vendrá y habrá que ver cuál es la decisión que se toma. En cuanto a que el Parlamento, por esa mayoría especial, tenga que cambiar rápidamente esa tasa de interés del 30%, creo que llegaría a un acuerdo muy rápido porque Frente Amplio está en contra de nuestro proyecto. Partido Nacional y Partido Colorado también. Si se juntan los tres, lo solucionan rápido. Sí, podrían fijar más o menos el mismo cálculo que está ahora vigente, ¿no? Y dejan sin efecto lo que buscó Cabildo. Perfectamente podrían hacerlo. Después hay que explicarle a la población. Cada uno explicará. Pero no es una traba que diga, no, esto va a quedar en la Constitución y Cabildo está metiendo una traba en la Constitución que va a romper el sistema financiero. No, obliga al sistema parlamentario. Está bien el concepto, pero aún así se está usando la Constitución para una estrategia que no queda de todo el crado si es lo prudente o lo idóneo para que se use así. La Constitución, el pueblo uruguayo tiene el poder de cambiar la Constitución cuando tenga la oportunidad y las herramientas No, es cambiar la Constitución. Votando. Bueno, pero si el pueblo decide votar, ¿quién le va a decir que no? De eso no hay duda. Ahora, todos sabemos que una estrategia de plebiscito lleva todo este tiempo de primero juntar las firmas, después llevarlo a la corte, después poner la papeleta, todo esto que en ocasiones puede resolverse de manera más sencilla a través de la ley. ¿Qué pasa si todos...? Nosotros intentamos, fíjese en la complicación de Cabildo Abierto en cuanto a la recolección de firmas, porque nosotros intentamos todos los consensos. En un momento dijimos, che, hay que hacer un esfuerzo en la calle y utilizamos parte de los recursos que teníamos para la campaña electoral que casi nos quedamos sin recursos porque entendíamos que este era la ayuda a la población más importante que Cabildo Abierto podía hacer y dejarle a la población combustible, viático, comida, todo lo que significa tener gente en la calle trabajando. Cabildo Abierto puso todos sus recursos, no sé si todos, pero gran parte de sus recursos, que termina complicando lo que es la campaña electoral hoy. Termina complicando o relativo, capaz que tiene algún rédito electoral haber apostado por todo esto. Supongo que ese cálculo lo deben haber hecho también. En realidad pensamos en el plebiscito, pensamos en la importancia, todavía encima que nos enfrentamos a poderes económicos que aparecieron en esta campaña, que nos sorprendieron un poco. Ahora vamos a hablar de eso, pero hago un mínimo resumen porque lo fuimos explicando por partes. La reforma propone, por un lado, una reestructuración de deudas, ya lo hablamos, una tasa de interés para quienes tienen deudas en determinado periodo y hasta determinado monto, las 200.000 unidades indexadas, eso, bueno, fija un interés de un 4% en la tasa efectiva anual, eso no va a tener modificaciones. Si sale el plebiscito, va a ser así para quienes ya tienen deudas hasta un momento, creo que era julio del año pasado. Julio 2023. Ahí está, julio del año pasado. Por otro lado, fija una tasa de interés transitorio para los créditos que se pidan a partir del momento en que entra en vigencia la Constitución a la espera o dándole la prerrogativa al Parlamento de que genere una ley que fije el nuevo mecanismo para sacar préstamos y que ahí el Parlamento tiene las manos libres para definir lo que quiera y es como usted decía, el Parlamento podría definir que sigan siendo la misma lógica que se venía aplicando hasta el momento. Esos son, digamos, los cambios que propone. La dificultad entra en que dice que esto empieza a regir el primero de enero de 2025, con lo cual se genera una discusión jurídica a partir de que sea aprobada en mayo de 2025 entre qué pasa con los préstamos que se aprobaron entre enero de 2025 y mayo de 2025 suponiendo que sale la reforma. Ese es otro tema que no sé qué respuesta tienen a proposito. Habrá que discutirlo cuando llegue el momento. Pero esa puede ser una de las trabas para que la Corte lo apruebe, por ejemplo. Bueno, pero me parece que ahí la Corte ese tema no debería influir en la decisión que ellos tomen. La Corte Electoral entendemos nosotros que los ministros tienen que interpretar lo que dice la Constitución en cuanto a la reforma que se hizo en el año 97. Me parece que es eso lo que tiene que hacer la Corte. De acuerdo, pero esa retroactividad o esa posibilidad de retroactividad puede mover las decisiones o no. Creo que no debería influir en la decisión de los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte me parece que lo que tienen que hacer es interpretar la Constitución y decir sí o no al plebiscito independientemente de esta otra traba que pueda aparecer en la papeleta. ¿Les rindió menos de lo que pensaban electoralmente este tema? Porque este es uno de los cuatro temas sobre los que ha puesto foco cabildo abierto junto con el de la seguridad junto con el de la familia junto con el de adicciones y endeudamiento justamente. Y las encuestas no lo están dando bien acá. Lo que pasa es que esto arrancó hace más de cuatro años. No estábamos en elecciones. Ha sido un proceso durante todo este tiempo donde nosotros hemos insistido con el tema donde no llegamos al consenso parlamentario y fuimos a la firma. Es culminar un proceso de cuatro años y hace cuatro años no estábamos pensando en nada electoral. No, no, nunca estuvo arriba de la mesa. No, se estuvieron todo el periodo pensando en lo electoral. Pero hace cuatro años planificar esto para llegar a lo electoral ahora la verdad que no, se entendió el tema. Hubo un antes y un después. ¿Cómo, perdón? Buscando adhesiones. Hubo un antes y un después en toda esta discusión que fue cuando Clérin de Informe va a la Comisión de Hacienda en Diputado le preguntamos cuántos uruguayos hay y nos dijeron hay casi un millón. Ese día en esa comisión nos miramos todos los legisladores de todos los partidos y dijimos esto es mucho más grave que el planteamiento que estábamos haciendo desde Cabildo Abierto. Y después cuando Banco Central nos confirma que hay 700.000 en categoría incobrable está hay que encararlo con más fuerza. ¿Cómo están viendo estos, ya tenemos que cerrar pero estos últimos números que le dan bastante más abajo a Cabildo de lo que le daba en la elección pasada? Sí, a ver, estamos en una campaña típica. Yo lo decía estos días en un acto de lanzamiento de la lista 510 en Montevideo. Ya no solo tenemos que mirar el futuro, quién va a ser el futuro gobierno, sino el futuro de la política que queremos en Uruguay. Porque que el principal tema sea de discusión política la adopción de un perro, entonces la verdad que nosotros, esa no es la política que nosotros queremos. Nosotros queremos discutir los temas en serio. Pero le parece que es el principal, lo puede titular a ti, el principal tema de la adopción de un perro. Es el que más se discute en todos lados, que la gente habla y que muchos medios hablan. Entonces, yo pensaba, ¿no? Hay una fuerte crítica a Orsi de dónde sale la plataforma de Orsi para que sea candidato a presidente, de la intendencia de Caneloni. ¿Cómo gobernó Orsi en Caneloni? Gobernó con el Partido Colorado y con el Partido Nacional. El sector de Ojeda fue el que le votó el último fideicomiso a Orsi en Caneloni de 80 millones de dólares. Entonces Ojeda critica a Orsi, pero sus candidatos en su lista en Caneloni le votaron el último fideicomiso. El anterior fideicomiso, en el otro gobierno, se lo había votado el sector Vamos Uruguay, cuando estaba Adrián Peña. El último fideicomiso que obtuvo la intendencia se lo votó el Partido Nacional. ¿Se acuerdan el Edilco a López que lo echaron del Partido Nacional? Todo. Entonces, a Orsi lo crearon, lo agrandaron, lo hicieron, ahora lo critican, pero le dieron todo para... Está diciendo eso y si gana la coalición, ustedes van a gobernar junto con la coalición, que están criticando porque le dieron la plataforma a Orsi, o sea, es en definitiva, están todos en la misma. Está bien, pero ahora que se dice, no, si Orsi no tiene mayoría, pues se está definiendo la mayoría parlamentaria, se puede complicar si le toca ser presidente para gobernar. No se nos va a complicar nada porque viene de acordar y de pactar y de hacer acuerdo con el Partido Colorado del Partido Nacional en Canelone hace bastante rato. Entonces, hay cosas que sorprenden la campaña que no se habla, que no se trata y quienes estamos en Canelone, conocemos la gestión de Orsi, conocemos lo que ha sido durante todos estos años, digamos las cosas. Es fuerte lo que dijo como por el lado de un dirigente de la coalición. Usted está diciendo que Orsi no tendría problemas en gobernar sin mayorías parlamentarias porque va a conseguir los votos de parte de quienes en este momento están en la vereda de enfrente. Que no se enojen nuestros socios de la coalición, son datos de la realidad, le votaron los fideicomisos, los candidatos de Ojeda en Canelone votaron el último fideicomisos, están en las listas. Entonces, a Ojeda había que preguntarle, che, está todo el día criticando a Orsi, pero por otro lado tu gente le dio todo para que... Pero también alguien le podría decir a Perrone, bueno, pero usted está diciendo que la propuesta más importante de campaña es si Ojeda adopta o no adopta un perro y... o ese es uno de los temas de la campaña y después gane la coalición, vaya Álvaro Delgado al Balotage, vaya Ojeda al Balotage, van a estar todos votando lo mismo porque van a ser parte de un bloque en la coalición como fueron durante este periodo. Sí, habrá que ver cómo quedan distribuidas las fuerzas, ¿no? después a conversar... En este momento eso es más complicado todavía para Cabildo porque la distribución de fuerzas le da mucho peor que el peso relativo que tuvo en este periodo. Sí, pero el tener cinco diputados más o cinco diputados menos, un senador más o un senador menos, igual puede ser el equilibrio en la balanza, puede terminar incidiendo de la misma forma. Pero en términos electorales y pasando raya, Cabildo Abierto va a hacer la reflexión de si al final de cuentas le sirvió ser el socio malo de la coalición o lo arrestó. Pero nosotros no definimos si queremos ser el socio malo o el socio bueno. Nosotros actuamos conforme y convencido a los temas que nosotros defendíamos. Claro, pero si eso... Tuvimos las discusiones. Nos pusieron como socio malo en la primera discusión en la LUC cuando decidimos sacar el tema de áreas protegidas porque entendíamos que se iba a venir una movida porque hoy ambientalistas sobran. Esa fue la primera discusión. Después tuvimos las discusiones presupuestales que fueron importantes también pero actuamos convencidos cuando tuvimos la discusión en el primer presupuesto de que si el programa de erradicación de asentamiento se salía del Ministerio de Vivienda y iba a OPP ¿se acuerdan toda esa discusión que teníamos? Se había formado todo un programa del Ministerio de Vivienda. Fueron muchas más también. Fueron muchas más. Bueno, pero no es que nosotros tomamos el papel de decir que queremos ser el socio malo. Actuamos convencidos de lo que nos parecía. ¿Y están convencidos de seguir siendo socios? Sí, claramente. Sabemos que estamos acá. Tendremos que rediscutir. Habrá un nuevo compromiso por el país. Habrá que ver cómo sigue. Álvaro Perrone, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable. El agradecido soy yo. Muchas gracias.